Bienvenido, bienvenido, bienvenido. A partir de este momento, déjate llevar por la música que invadirá tus sentidos. Tu sentido. Estás a punto de escuchar los excelentes beats del señor Rulas Mix. Mexican disco de Rulas Mix. Rulas Mix. Hey DJ. Yeah boy. A través de este set de música mezclada, celebremos juntos a nuestra amiga Naty Canales. Ojos de Ángel. Prepárate para disfrutar y bailar a más no poder. Con esta selección musical dedicada a ti. Naty Canales. Ojos de Ángel. Mixman Films se une a esta celebración que quedará plasmada para siempre. Felicidades, ojos de Ángel. Aquí iniciamos. Rulas Mix. Mexican disco. In the mix. I never had the chance to say goodbye. Angel on. Naty Canales. Feliz cumpleaños. Agradecimientos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tú para mí eres la estrella Un corazón a todo color Nuestra vida como una dulce mentira Cuentos tiernos, inventos que inventas tú Vuela con tu fotonovela Vuela, mujer fotonovela Te deseo, te deseo Mi vida te deseo Pero hay algo, pero hay algo Que te quiero contar Yo no espero, yo no espero Flores ni un poema, flores ni un poema Solo quiero, solo quiero Que te dejes besar, que te dejes besar Hoy tus ojos son fuego en mi piel Tu mirada en mí, recorriéndome Y siento mi cuerpo vibrar Si te acercas a mí Oh, oh, regálame esta noche 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 Te despedí en un anuncio Por una carta te encontré Y tras una larga espera Te tuve junto a mí Crucé los laberintos de tu mente Nada claro pude conseguir Membranas sintéticas Y cuerpo, cuerpo de marfil Pero tú, pero tú Pero tú, tú Conseguí y quiero retenerte Reina en portadas de papel Gotas de miel brujo en tus venas Y yo de ti Porque tú serás sola mía Pero tú serás sola mía Pero tú serás sola mía En un parque oscuro Sigo a mi espacio Y yo de ti Dijo mi silueta Por otra luz Matiste ayer muy lejos de mi corazón Y yo te pregunto a donde voy Amame, volvamos a empezar Sé que volé, donde no era mi hogar Amame, que el frío quemó mar Si el camino está tan cerca de la oscuridad Amame, volvamos a empezar Amame, volvamos a empezar Amame, volvamos a empezar Tú y yo Tú andas que salte la tensión Y todo se haga afuera Será así hasta que salte la tensión Y cuando salte la tensión Que leo lo que te escribí Tú y yo y yo Tú y yo 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 Leíndo lo que te escribí Y yo 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 y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No, no, no. 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 El viento ya no sopla a mi favor ¿Por qué te alejas? Me vuelvo loca, ya no sé qué hacer Si no estoy cerca Mirándolo mal, puedo soñar Mirándolo mal, que estás aquí Mirándolo mal, mi soledad Te llega aquí, tus lágrimas Con su treinta de la noche, se me ha calado el frío Una copa y otra copa, muchos ojos y dos mías Si derrapas por mi boca, tu mirada corta, fría Y yo sé que me deseas, sé que quieres conmigo Ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal! 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 Si al final te fuiste, no tuviste el valor y muy cobarde huiste Si el corazón no entiende cómo se resiste No pides perdón, si ya mejoriste Los días de dolor, es por todo existen Qué estúpido, vos te lo dices Pero también recordaste, no, nunca te viste Qué romántico, sin ámbito, no ha sido casi castigo Ay, qué romántico, sin ámbito, no ha sido Qué romántico, sin ámbito, no ha sido casi castigo Porque estás aquí, mis tristezas se han ido por siempre Los momentos sin tu cuerpo, hoy tienen su fin No te irás, te he esperado tanto No te irás, te he extrañado tanto Hoy mi vida está completa, a mi lado estás Es verdad, hay sueños que se cumplen Con tu mano en mi mano, ven y sé feliz Camina conmigo cada instante Camina conmigo cada instante Camina conmigo cada instante Esta historia de amor, la historia de los dos Habla de ti y de mí De una historia sin fin Esta historia de amor, quiero que sea verdad Brilla en el cielo, las estrellas, la eternidad Con tu mano en mi mano, ven y sé feliz ¡Suscríbete al canal! 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 Sin embargo, todo termina siempre mal ¡Suscríbete al canal! 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 Me encuentro solo en mi habitación Ya no comprendo que fue lo que pasó Un día te fuiste sin decirme adiós Y me dejaste sufriendo por tu amor Extraños tus ojos, extraños tu boca Extraños tu cuerpo, extraños tu aroma Pero lo que más extraño mi vida Es cuando me decías que llamo mi amor Quiero sentir el sabor de tu boca Y con mis manos tocar tu piel Quiero escuchar cuando dices te amo Por siempre juntos yo te amaré Dime que aún me amas Quieres escucharte una vez más Dime que aún me amas Quieres escucharte regresa a mí Puedes 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 a mí Mira el cielo Mira el cielo Es tu casa en una nube Y aún pisas el suelo Pasa arriba, hay un ángel con tu cara Y con tu voz, es tu vida Uy, sube y vela Y con tu voz, es tu voz, es tu vida Uy, sube y vela Y con tu voz, es tu vida Y con tu voz, es tu vida Y con tu voz, es tu vida Loñamos una noche No sería nada romántico Algo rápido Un romance pasajero entre ti y yo Te subiste en mi coche Y nos fuimos a un lugar lejos Muy inhóspito En un viaje sin regreso Y sin mentiras Y me parece ser el amor de tu vida Porque eso no lo sé Solo entiendo que esta noche es fácil Y me parece ser el amor de tu vida Y me parece ser el amor de tu vida Si estamos en son de amigos O de intimidad Si es que estamos sin quien Y me parece ser el amor de tu vida Y me parece ser el amor de tu vida Y me parece ser el amor de tu vida Y me parece ser el amor de tu vida Y me parece ser el amor de tu vida Y me parece ser el amor de tu vida Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Frente al mar Te acuerdas de mí ¿Dónde estás? Yo quisiera verte Conocerte De que vuelvas otra vez a quererme Fue tan mágico Me alegó Me contamos Tágico Tan lógico Volver a perderte Quisiera volverme Y otra noche yo en tus brazos perderme Bailando como tú y yo Que nadie puede hacerlo como tú y yo Que nadie como tú me conoce Yo no sé A quién llamo cuando llegue la voz Baby, como tú y yo Picaré aquí Preción ¿Dónde estás? Hace en ti Hace en ti Si Hace en ti 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estoy enamorada de ti. Gracias. 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 Bye. Gracias. 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 Bye. Gracias. Bye. Good morning. Bye. Bye. Deseo que nace dentro de mí Que yo quiero ser tu otra dita de amor Nunca dejo de pensar en ti Siempre estoy de nuevo en mi lengua ¡Suscríbete al canal! Mis horas y también los días sin ti Mis noches son frías y mi cama vacía por ti Estoy aquí esperando a que llegue por mí El calor de mi voz suspirando atrás del reloj Así siento yo Así siento yo Así siento yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre que te vas Me quedo esperando para dar Aquellas ilusiones que se van Y que se borran sin piedad Ayer he pensado en ti De cómo ese día conocí Un nuevo mundo libre para mí De una aventura por vivir Ya no sé qué más hacer contigo mi amor Ya no puedo Ya no quiero perder más el control En esta noche de deseo En esta noche de deseo Yo solo quiero disfrutar Yo solo quiero disfrutar Tu cuerpo ardiente como el fuego Y tu sonrisa al despertar No voy a esconder lo que siento Ahora estoy atada a ti Fire, 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 te necesito aquí Fire, fire, serás parte de mí Fire, fire, estoy ardiendo por ti Eres mi obsesión Fire, fire, te necesito aquí Fire, fire, serás parte de mí Fire, fire, estoy ardiendo por ti Eres mi obsesión Fire, fire, te necesito aquí Fire, 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 te necesito aquí No tengo tiempo para pensar No tengo tiempo de programar No tengo tiempo para escapar No tengo tiempo de terminar No tengo tiempo para dormir Fire, fire, te necesito aquí No tengo tiempo para saber, no tengo tiempo para romper, no tengo tiempo para volver, no tengo tiempo para entender. Gracias por ver el video.